También tienen que explicar las autoridades de Tumbes cómo es posible que el hospital regional de esta región no tenga una camilla o una silla de ruedas y trasladen a un hombre en una silla de plástico cargado, miren las imágenes, cargado por el personal, ¿no? El doctor Raúl Rivera Clavo, que es director del hospital de Tumbes, declaró que la infraestructura del nosocomio no da para más. Mira cómo le trasladan, una silla de plástico. Ahí le sientan en la pie de silla de plástico, por supuesto un túnel incomodial, le cargan al hombre, en fin, haciendo doble tarea para emergencias. Escuchen lo que ha dicho Rivera Clavo, el director del hospital regional de Tumbes. Pues la estructura del hospital ya no da para más, ya nos encontramos totalmente asignados sobre todos los servicios de emergencia. Estamos tratando a través de la gerencia de desarrollo tratar de conseguir ciertos implementos como son la mayor cantidad de silla de ruedas y camillas de transporte, básicamente porque hasta los pacientes los tenemos en las camillas de transporte que en realidad deberían estar en otro tipo de camillas, ¿no? ¿Podría decirse que el hospital regional está colapsando, director? En cuanto a su estructura, sí, es muy pequeño para la cantidad de personal y la población de Tumbes. Bueno, abandonada está la salud por las autoridades regionales y por las autoridades nacionales.